Bienvenidos, empecemos, bienvenidos, Shalom Con ustedes aquí habla Raza Alonso Teferri, reportando para la sociedad León de la Trío de Judá, de su Majestad Imperial Haile Selassie I, Hizocristo Jesús Yeshua HaMashiach, Allergy Society Español Bueno, ni se alcanza a ver, pero L-O-G-S, Español, Allergy Society Español Ahora, tenemos pensado traer al frente esta comunicación Y pues es algo que ya se nos ha comentado, se nos ha aconsejado Pero, pues por cualquier razón u otra, no había de ser el tiempo porque pues no decidimos que así fuera Antes de iniciar, pues como acostumbramos, el mencionar que son las 5 con 9 minutos AM de la mañana Buenos días, es lunes, julio 17, 2017 Ahora, es una pregunta, este video, esta presentación es más como Esta presentación va a requerir de parte de la comunidad Rastafari Internacional En especial nosotros esparcidos a lugares en los cuales hablamos el español Ya se me había aconsejado que sería importante, útil, de nuestro beneficio Bueno, en particular para mantener un mejor orden, una organización más concreta Que si podíamos establecer un día, un horario En el cual comunicáramos a través del internet en forma directa y en vivo Si no estoy equivocado, los fieles y aquellos quienes han demostrado iniciativa En particular en el país de Ecuador Quizás Costa Rica haya mencionado algo parecido Y sin duda, aunque tal vez no directamente, pero en Chile Es que no recuerdo, pues, en Chile seguramente ha existido el mismo consejo hacia nosotros Quizás, o sea, a lo mejor no directamente, pero no dudo que haya sido parte del pensamiento De aquellos quienes, pues, continúan con nosotros En hacer lo que podamos para lograr lo que debemos En otras palabras, se me aconsejó que sería de gran uso Establecer una fecha, un horario Y transmitir enseñanza o plática, comunicación Compartimiento de conocimiento, razón acierto Pues, a través de un formato en vivo y directo Entonces, honestamente, pues, sabíamos que era mucha responsabilidad Y intentamos, con toda sinceridad, evitarla Sé que nada es hacia el mal Porque el creador de todo es bueno y buena es su creación Así es que debemos hallar lo bueno en lo que nosotros interpretamos como mal No hay mal, es nuestro punto de vista perverso Que causa conflicto en no poder recibir lo bueno de todo Siendo que el creador nuestro es bueno y todo lo que ha creado es bueno Porque hemos de pensar que hay mal Sin importar lo que haya aparecido ser o lo que aparenta ser la situación Solo debemos de reconocer lo bueno porque solamente bueno hay Para nosotros que deseamos regresar a lo que bueno es a nosotros Bueno ha sido y bueno siempre será Ahora, por ejemplo, es que otra cosa es que Como las últimas dos semanas hemos estado en Nuevo México Y ni siquiera hemos tenido tiempo para, en lo absoluto, para hacer Nada en relación al ministerio Aunque todo, pues, lo que vivimos por experiencia es en relación al ministerio Pero nada para ser más específicos acerca de videos y todo ese tipo Pero, pues, información hay bastante en los canales Allergy Society Issachar, Allergy Society Español Dudo que hemos tomado el tiempo para revisar todas las enseñanzas Y dudo que hemos escuchadolas y puestole el nivel de atención que Podríamos haber entregado a él Hay muchísimo que podemos aprender Así es que eso es eso Y, pues, evitamos responsabilidad Y, pues, reconocemos que tenemos mucho que hacer Para empezar Y, pues, para agregar algo que no estamos realmente Movidos y entregados al 100 de corazón No vale la pena, o sea, mentirme a mí mismo Y dejar un proyecto a la mitad Pero, recientemente He recibido un aire Un viento Una energía que me Que me empieza a A mover A tomar o recibir este consejo que ya había antes recibido Y empiezo a reconocer la necesidad De seguir adelante de tal manera Así es de que Yo no tomo decisión por mí mismo Les pregunto a ustedes ¿Qué podríamos hacer para Que se lleve a cabo esto? Para empezar Traemos al frente Preguntas sencillas como Que día de la semana Fuera el más El más conveniente para todos Sabiendo que estamos en diferentes áreas del mundo Que horario sería Bien para todos Ahora, acerca del horario Y la fecha O el día de la semana Y cuántas veces al mes Y detalles que podamos Como comunidad En unidad En unión Resolver Una de las cosas que si digo es que No tenemos que limitarnos a que Ah, pues Shabbat Sábado O pues Domingo Cuando sea mejor y más conveniente para todos No me siento No guardo en la conciencia culpa En hacer algo en sábado Y no guardo Conocimiento de pecado en mi conciencia Al hacer algo en cualquier otro día de la semana No importa Lo importante es importante Y ahora También pregunto Que sería de más beneficio De más Que sería mejor Que formato podríamos utilizar Que recomiendan Que es lo que ahorita se utiliza De acuerdo a El ambiente social En relación a la tecnología Y los medios A través de los cuales proporciona Que utilizaríamos Y cómo funciona Porque en verdad No He hecho muchas cosas pero Y tecnológicas Y las he hecho por necesidad No porque sé Trabajarlas Nunca he sido de ese tipo Que ni siquiera juega videojuegos No No paso mi tiempo en el teléfono Jugando juegos O buscando cosas No paso mi tiempo En la computadora Trato de evitarlo Lo más posible De hecho Es un error Pero Debería de estar más en comunicación Más es lo que es No puedo mentir No puedo pretender saberlo todo Y no Definitivamente No tengo la experiencia Para Prefiero el consejo Y la ayuda De aquellos quienes les interesa Quienes formamos la comunidad Rastafari Y en específico Que nos Que nos Vivificamos a esta causa Porque Estando tan lejos Estamos cerca Y Es inevitable No tenemos El dinero Como para Dejar todo Y Reunirnos En un cierto lugar Así es de que tenemos que Aceptar La verdad De que A través de la De la tecnología Tendremos que Avanzar El progreso nuestro Como un Pueblo Como una nación Entonces Es Es necesario Llevar a cabo Como se me ha dicho A mi En tiempos anteriores Llevar a cabo Este Este movimiento Esta tarea Este proyecto Para que Se organice más El movimiento Entonces Sugerencias No se A través del Facebook Que es mejor A través de Google Plus Creo que es O sea Que Live streaming Creo que se le dice Cuando uno va en vivo Y Y hay pues Imagen Siendo grabada Con audio En vivo A veces Se permiten grupos Lo que no me gusta De eso Es que He visto unos videos En YouTube Donde son Pues Grabados De Esa situación Del presentar en vivo El audio Es terrible En muchas ocasiones Y pues A veces Puede ser fastidioso No digo que Nuestro Trabajo Es Pues Muy 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 Perfecto Claro Y de alta Tecnología De hecho A propósito Grabamos Lo que grabamos A Al nivel Más bajo Que Que da La cámara Para preservar Espacio Para ser más Eficientes Y económicos No intentamos Impresionar A la gente Con Con Pues Trucos Y con Magia Y con O sea Ayuda visual Y con Cosa que es Distracción O sea Nos enfocamos En lo que es Importante Si tuviéramos Los medios El dinero Y el equipo Para Para Presentar A lo máximo Como mucha otra gente Lo hace Pues Incluso Así Quien sabe Que decisión Tomaríamos Pero Por lo pronto Hacemos lo que Hacemos humildemente Para O sea Aceptando Que Trabajamos Con lo que Tenemos Y tenemos Poco Pero Podemos Alargarlo Entonces Que método Que formato Que medio Del internet Se puede utilizar Que es mejor A cual Funciona mejor En los países Que nos encontramos A cual es el más Económico A cual es el más De mejor calidad A Cual facilita Más El acceso A él Hay costo No hay costo O sea No sé YouTube Google Plus Facebook Hay otro Programa O sea Es la pregunta Que hago Pero Antes de ir En detalle Acerca de eso La pregunta Es que Si Vale la pena Hacer estudio Por ejemplo Cada martes A las 2 pm De la tarde Tiempo O del Pacífico En Norteamérica Una hora Dos horas Al pasar el tiempo Me imagino Que se podría Convertir En algo Como Grupos Pero Yo preferiera Que no Fuera así Al menos Que nos Reuniéramos Anteriormente Y tengamos Algo Organizado No para Dictar O manipular O sea Lo que Lo que Se presenta Pero Porque Porque a veces Puede ser Confuso Pues Estar En diferentes Pensamientos Y Querer Traerlo Al frente A la misma Vez Se puede Se puede Convertir En un escenario De Confusión Si no hay Primeramente Pues Organización Preestablecida Ahora Que otra cosa Podríamos Mencionar Ok Se nos Se nos Mencionó Acerca del iCloud No es iCloud Es Sound SoundClash Iba a decir SoundCloud Al parecer Es un medio A través del cual Artistas Músicos Pues Promotan Su Material ¿Qué dije? ¿ICloud? ¿ICloud? No estoy seguro Son las 4 de la mañana Disculpen 5 y media ya 5 y 22 SoundCloud SoundCloud Nube de sonido Lo revisamos Al parecer Cuando uno abre Una cuenta gratis Se le da Pues Se le entrega A uno El espacio De 2 horas y media 3 horas Para subir material Después de eso Hay un costo Que se debe pagar Para continuar Hay diferentes precios El más económico O el más Pues El mejor Que permite Subir material Inlimitado Es Creo que Se redondea Un costo Como de 15 dólares Norteamericanos Por mes Y creo que Leí algo Por el sentido Que si se paga Un año Por completo A la vez El costo Son 135 dólares Americanos Lo cual Son como 40 45 dólares Menos Que si se Hicieran Que si se Hicieran Los pagos Mensuales Así es Que incluso Eso Es un Es un Descuento Por Pagar El año Por completo En un Solo pago Entonces La razón Que traigo Esto al frente Es porque No solamente Tienen que ser Grupos de música Pero También pueden ser Pues Como Nosotros Acostumbramos O sea Enseñanzas Y todo eso Todo ese tipo Ahora Lo que me interesó Acerca de Ese sistema SoundCloud Es que De acuerdo a lo que leí Parece que Que todo el material Que esté subido Está disponible Para ser bajado No sé que tan fácil sea No sé si ocupas Buen equipo Para bajar El material No sé que tan rápido sea O que tan eficiente Que tan económico Sea todo el sistema Pero si leí Ciertas cosas Que indican Que hay Hay más Que Hay más Acceso A diferentes Oportunidades Que uno puede ejercer A través del SoundCloud Pero nunca Lo he utilizado Y nunca Ni siquiera He ido a la página De una persona Así es que Les hago la pregunta ¿Realmente funciona? ¿Sería mejor? O sea ¿Realmente causaría Que Que las enseñanzas Fueran disponibles Para todos Bajar por su propia cuenta? ¿Valdría la pena? Y si valdría la pena Entonces Comuniquemos Nuestra opinión Acerca del tema Y lleguemos a A A razonar Y a resolucionar Cómo íbamos a A mantener Pues la cuenta abierta Y Tendría que ser Un esfuerzo colectivo Para Para empezar a establecer Confianza Y pues Para ayudarnos Unos a los otros Todos podemos Independientemente Pero Debemos empezar A establecer Una economía Y una economía La cual Es Mantenida Por Por el Pueblo colectivo Y Establecida En principios De verdad Y Moral O sea Moralmente Sana Relación Basada En la sinceridad Guiados Por la palabra De Jehová Dios A través Del Espíritu Santo Y exaltando Pues Las manifestaciones De Dios En su persona Como el hijo Del Dios viviente Yeshua HaMashiach Jesús Cristo Y Pues Él Resucitado A nosotros Revelado A nosotros Por parte De En luz Del Padre Jalí Selassie Primero Ahora Que Y eso es algo Importante Que Debemos Discutir O Comunicar Porque Podríamos Nosotros No tenemos El dinero Pero Siempre Se puede Hacer El esfuerzo Y no es Mucho Para acumular Pero A la misma Vez Veo la oportunidad De empezar A Trabajar Como equipo Pues Jamás He pedido Una ayuda Y jamás Bueno Económica Basada A Financieros O Dinero Físico Jamás Hemos hecho Promoción Para Para Que Hagan Donaciones O Eso y lo otro Porque No nos Interesa Pero Siendo que Soundclash 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 Tiene Si conviene Para empezar Porque Si no vale la pena No me interesa Y No estoy muy O sea Va a ser responsabilidad Va a ser mucho trabajo Es más fácil Para mí Que Que todos Pues Encuentremos Que no conviene Pues Más fácil La necesidad No tengo De hacerlo Sería Para ayudarnos Para mejorar Nuestro progreso Como un pueblo Pero Si da la casualidad Que si hay interés Entonces Debemos De demostrar El interés Y encontrar La forma De ayudarnos Unos a los otros No porque No podríamos Hacerlo solos Acumular El costo Y pagarlo Y hacer el pago Pero porque Es necesario Empezar a establecer Una relación En la cual Eventualmente Tenemos que Confiar En uno al otro Para Para crecer Nuestra economía Comprar Y intercambiar Entre uno al otro Y dejar De alimentar El sistema Y empezar A apreciar Y a valorar Los trabajos Que cada uno Como individuo Rastafari Puede proporcionar Hacia el otro Y empezar A circular El dinero Entre nosotros mismos Existe Una fuerza Maligna En la subconsciencia Que no nos permite Ayudar O asistir Uno al otro Con un poquito De dinero Pues Y por ejemplo La revolución Industrial Devaluó El trabajo De las manos Del hombre El hombre Ya no era Necesitado Para Para producir Porque la maquinaria Se encargó De eso Y porque Se puede Producir Mucho En menos tiempo Con menos Esfuerzo O sea Todo el material Que El pueblo Puede consumir El precio Pues se Devaluó O sea Era menos 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 Precio Y más gente Pueden obtener Más cosas No sería tan grave Esto Este progreso No sería tan grave Si se habría mantenido En un aspecto Sanamente moral Pero hay corrupción Incluso en esto Si el intento Sería producir El mejor material El mejor producto Al Al Más pequeño precio Fantástico Si el producto Que Que produciera La revolución industrial Nos asegurara Durar Lo Lo máximo posible Largos periodos De tiempo Eficiente Que O sea Bueno Y pues Que funcione A un costo Rebajado Excelente Pero la cosa Es de que Ahora La revolución Industrial Intenta Producir El El producto Más débil Que Que falle Y que se descomponga Y que no sirva Lo más rápido posible Que se desbarate Que no se Que no dure Hacerlo Lo más débil Posible Y venderlo Al precio Más costoso Para Incrementar La ganancia Lo máximo posible Aquí pues Ya todos Empezamos a perder Pero Encuentro Que Cuando se trata De Apoyar Uno al otro En Comprar Un Trabajo Que el compañero Haga hecho Con sus propias Manos A pesar A pesar A pesar De que El compañero Se presente De tal manera Que diga Entiendo Que No puedo Vender Esto Que yo He creado Con mis Manos Al costo Que es Justo Porque Pues Sería Mucho Entiendo Que puedes Ir a la tienda Y comprar Esta cadenita A un precio Muy rebajado Y Y Pues Por esa Razón He Puestole Un precio Pues Aceptable No muy alto Reconociendo Pues Las Circunstancias Sin embargo Me costó Mucho Trabajo La hice Esta Cruz La hice Con mis Propias Manos Con Madera Verdadera El esfuerzo Todo fue Mío Me tomó Mucho Tiempo A pesar De Venderlo A un Precio Rebajado No voy A recibir Lo que Realmente Lo que Realmente Es El valor Del Producto Pero Pues El sacrificio Se hizo Y voy A tener Que sacrificar El precio Real Para Para Pues Acomodar Al Prójimo Un precio Justo Sabiendo Que hay Muchas Cruces Que el Mundo Produce A un Precio Mucho Mucho Más Rebajado Y Quizás Haga Más Conveniencia En Obtener El Yo Lo Creí Con Mis Manos Y Siempre Que Vemos Que El Compañero Hace Algo Un Trabajo Por Más Suave Por Más Bonito Por Más Excelente Que Sea Al Momento De Apoyarlo Y Cuando El Hermano O Hermana Dice Ah Gustarías Comprar Apoyarnos Ayudarnos En Forma De Comprar Uno No Pues Es Que Ahorita No No Tenemos Dinero Mañana Más Adelante He Notado Que Que Nos Echamos Atrás Ah Que Bonito No Esto O sea Los Deberías De Vender Que Suave Y El Momento Que Dices Pues Gustarías Apoyarnos Comprando Uno No 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 Pues Es Que No No Tengo Dinero Muy Curioso Pero He Notado Eso Rechazamos Ayudarnos Y Es El Problema Que Nos Derrota La Falta De Compasión Uno Al Otro Y La Sincera Intención De Apoyar Uno Al Otro Para Levantar La Comunidad Y Esto No Lo Digo Que Lo Hacemos A Propósito Porque Me Do Cuenta Que Yo Incluso Soy Victima De Esto Y Causo Este Error Como Muchos Lo Es Algo Que Debemos Reconocer Es Una Lucha Interna En La Subconciencia Estamos Conscientes De Que Existe Pero Que Curioso Que Cuando Se Trata De Comprar Cualquier Cosa Que Necesitemos Nada Nos Impide Ir Al Esclavizador Y Regresarle El Poco Dinero Que Tenemos Y A El Si Comprarle Materiales De Baja Calidad Que Se Quebran O Se Descomponen Rápidamente Y Que Sabiendo Quienes Son Ellos A Las Corporaciones Gigantes Ahí No Nada Nos Nada Dentro De Nosotros Mismos Nos Detiene De Ir A Hacer El Gasto Pues Al Compañero Le Decimos No No Estamos Interesados En Ese Trabajo Tan Hermoso Tan Bonito Tan Excelente Tan Creativo Tan Util Que Usted Ha Producido No Tenemos Mucho Menos En Apoyarte Pero Me Despido Porque Tengo Que Ir A La Corporación La Cual La Cual Es Dueños Son Los Mismos Quienes Nos Tienen En Este Problema Económico De Necesitado De Necesidad Pobreza Hambre Ignorancia Esclavitud Trabajar 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 Y Nunca Obtener Nada Sino Que Trabajar Para Para Ser Pobre Ahí Si Pero Cuando Se Trata De Apoyar Oh ¿Gustarías Comprar Un Libro? No No Pues Están Muy Suaves Y Todo Pero No Tengo Interés En Ayudarte Ahora Nuestra Propósito Pero Si Existe Este Problema Entonces ¿Cómo Vamos A Establecer Una Economía Y Levantarnos Como Un Pueblo Si No Podemos Apoyarnos Y Circular El Poco Dinero Que Tengamos Entre Nosotros La Razón Es Porque La Confianza Sabemos Que Es Difícil Confiar Que Pues Uno Va A Cumplir Su Palabra Pienso Que Esto Es Parte De Lo Que Nos Detiene Por Cual Razón Es Tiempo De Empezar A Hablar Acerca De Financieos Pero Esta Es La Solución El Tabernáculo El Modelo Del Tabernáculo Jehová De Unos Planos Los Enseño A Moisés Moisés Era Quien Iba Iniciar El Proyecto Y Moisés Hizo La Hizo El Anuncio Vamos A Tengan En Mente La Idea De Sound Cloud Suponiendo Que Si Nos Conviene La Meta Es Pagar El El Servicio Por Un Año Nada Más Nada Menos Y El Servicio Iba A Ser Para Todos Si Es Que O sea Suponiendo Que Si Nos Conviene Que Si Está Suave El Sistema Y Todo Yo Nunca Lo He Utilizado Solamente Lo Uso En Este Caso Como Ejemplo Ahora Tenemos Una Meta La Meta Es El Pago Para Asegurar Un Año De Ese Servicio El Recibo Es Hacer El Pago Y Por Un Año Traer Al Frente Pues El Uso Del Servicio Que Hemos Comprado En Este Sentido No Hay Espacio Para Dudar No Hay Espacio Para El Error No Hay Forma De Robar Uno Al Otro Es Claridad Cuando La Meta Se Alcance Y Se Haga El Pago Y El Año Traspase O Estemos En El Transcurso Del Tiempo Y Se Este Utilizando De Forma Que Intentamos Hacerlo Todo Es Cumplido No Hay Confianza Perdida No Hay Robo No Hay Necesidad De Hacer Menos El Progreso Sino Más Confianza Y Más Podemos Intercambiar Y Ayudar Y Apoyar Sabiendo Que Lo Que Se Dice Hacemos Lo Que Hacemos Es Lo Que Dijimos Y Todo Con Una Pureza O Sea Sea O sea Sea La Bendición Que Nos Permita El Quien Tiene Autoridad Permitirnos Empezar El Trabajo En Su Nombre Y Que Nos Bendiga Con Un Buen Final O sea Porque Todavía Existe Esa Realidad De Que Nosotros Podemos Hacer Planes Pero Últimamente Es Quien Es Sobre Todas Cosas Quien Decide Todas Cosas Pero Es Una Meta Muy Corta Muy Sencilla Y A Lograrla Y Empezar A Utilizar El Servicio Pues Garantiza Que Lo Que Es Correcto Se Hizo Y Lo Que Se Hizo Es Lo Correcto De Acuerdo Al Plan Y El Proyecto El Ejemplo Está En Éxodo Lo Podemos Encontrar En Éxodo En El Sentido Que Moisés Dice Ok Esto Lo Que Ocupamos Vamos A Ocupar Cortinas Madera Oro Plata Esto Llevedores Vamos Ocupar Carpinteros Vamos A Ocupar Y Solo No Hablo Directamente De Las Escrituras Solamente Es Un Ejemplo Lo Que Digo Pero No No Más Todo El Oro El Oro Tiene Propósito Para El Arca Del Pacto Para El Altar Para Todo Lo Que Lleve Oro Por Ejemplo Y Si Me Equivoqué En Los Detalles Que Dije Hablo No Más Para Hacer Enseñanza De Esto Solamente Es Un Ejemplo Entonces El Oro Que Se Ocupaba Era Una Cierta Cantidad El Material Que Se Ocupaba Era Una Cierta Cantidad No Es Como Las Iglesias Que Piden 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 Pero Que Es El Propósito De Pedir Que Es La Meta No Existe Ninguna Así Es De Que Nunca Hay Fin Al Balde Que Tienen La Libertad De Hacer Lo Que Les De La Gana Porque No Hay Contrato De Acuerdo A Lo Que Se Va A Hacer Con El Dinero Que Reciben Así No Funcionan Las Cosas El Tabernáculo Y Todo Este Sistema Es Una Organización Sin Fins De Lucro Pero Es Una Concentración De Conciencia Y Esfuerzos Y Se Ocupa Un Equipo Un Cuerpo Físico Para Manobrar Las Las Cosas De Tal Manera Que Se Cumpla El Proyecto Pero No Es Con La Intención De Beneficiar Personalmente De El Proyecto Es Para Avanzar El Progreso De La Vida Organización Sin Sin Lucro Entonces Es Lo Que Se Demostró En Construir El Tabernáculo Cuando Moisés Dijo Ya No Traigan Más Cosas Ya Ya Es Suficiente ¿Por Que Dijo Eso? Dijo Eso No Porque Porque Había Tantas Riquezas No Era Porque Todo Tenía Una Razón No 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 Con Este Oro Ya Basta Porque Solamente Ocupamos Tanto Para Ponerlo En El Arca Del Pacto No 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 O sea No Estamos Aquí Para Beneficiar Es Sin Teens De Lucro Esta Organización El Proyecto Era Hacer Un Arca Del Pacto Ya Se Acumuló El Oro No Ocupamos Más O sea No 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 Es Que No Es Que Rechásemos La Ayuda Es Que Hay Un Propósito El Propósito Ya Se Cumple Digo La Meta Ya Se Cumplió Entonces Ya Nos Alcanza Para Hacer Lo Que Dijimos Que Ibamos Hacer Ya No Traigan Más Producto Gracias Se Se Agradece Pero No O sea Tampoco Estamos Aquí Para Robar Entonces Esto Vemos En El Tabernáculo Y Contrario A La Situación Donde Pues Aarón Dice Traigan Traigan Todo el oro Para Hacer La Vaca Esa El Como Dice La El No Se Como Se Dice De Fundición El No Se Si La Vaca De Fundición O La Escultura De Fundición No Recuerdo Cómo Se Dice Pero La Vaca Esa De Oro Que Hicieron Cuando Moisés Estuvo En El Monte Y No Tuvieron Paciencia Para Esperar Que Descendiera Y Pues Empezaron A Adorar Bueno No Recuerdo Cómo Se O O O Que Que Tengan Incluso De 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 Aretes Todo El Oro Una Forma Que Podemos Interpretar Eso Es Que Traiganme Todo El Oro Al Extento Que Hasta Los Anillos Los Anillos Digo Las Pulseras Los Collares Y Los Aretes O Sea La Organización Sin Fins De Lucro No Está Para Quitarte Hasta Los Aretes Que Tienes En Los Oídos El Oro Que Se Acumula Es Para Hacer Ciertos Proyectos Finalizarlos Que Que Se Lleven A Su Cumplición Pero No Es Para Robar Como Adorar Ese Dios Falso Que Hicieron Cuando Se Desesperaron Voy A Buscar Lo Voy A Buscar Porque Me Siento Bien Bien Mal Por No Saber Siquiera Como Se Dice Veamos Aquí Es 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 el capítulo 32 Libro De Éxodo Y Aarón Les Dijo Apartad Los Zarcillos De oro Que Están En Las Orejas De Vuestras Mujeres Y De Vuestros Hijos Y De Vuestras Hijas Y Traedmelas Y Entonces Todo El Pueblo Apartó Los Zarcillos De Oro Que Tenían En Sus Orejas Y Trajeron Los Aarón El Cual Los Tomó De Las Manos De Ellos Y Formó Con Burril Y Hizo De Ellos Un Becerro De Fundición Entonces Dijeron Israel Estos Son Tus Dioses Que Te Sacaron De La Tierra De Egipto O sea Una Forma Que Podemos Ver Esto Es De Que Moisés Solamente Pidió Cierta Cantidad De Cada Cosa Que Se Iba A Ocupar Para Construir El Tabernáculo Aarón Les Dijo Tráganme Todo El Oro Que Tengan O sea No Dice Todo Oro Pero Dice Los Los Aretes O sea Lo Que Yo Estoy Diciendo No Es Lo Que Dice La Escritura Cómo Llego A Esa Conclusión Pues Qué Tanto Vas A Hacer Con Unos Aretes Aunque Sean Muchos Hijos Hijas Y Padres Y Madres En Israel No Estoy Seguro Que Iba A Ser Suficiente Oro Pero En Otras Palabras Tráiganme Todo El Oro Incluso Hasta Lo Más Pequeño Que Ustedes Utilizan Como Adorno O sea Al Extento Que No Hay Fin No Fundición No Fundición Fundición Bueno Sé que Fundición No Significa Eso Pero No Hay No Hay Un Fin Al Al Becerro De Fundición En Otras Palabras Para Finalizar Esto Después De que Todo El Material Se Entregó Y Moisés Dijo Ya No Tregan Más Ya Es Suficiente Con Esto Se Hace Se Armó El Tabernáculo Y Allí Está El Recibo Porque Aquí Todo Lo Que Ustedes Pusieron Lo Ven En La Construcción Del Objetivo Objetivo Cumplido Entonces El Ver El Arca Del Pacto El Ver El Altar Las Cosas Que Están Dentro Del Tabernáculo El Tabernáculo El Espacio Alrededor Y Todo Lo Que Forma Pues Esa Construcción Es La Evidencia Para Sostener El Clamo O Es El Recibo La Nota Que Demuestra Que Se Hizo Lo Que Se No Se Robo Nada Y Todos Contribuimos A Esto Entonces Vemos El Ejemplo Perfecto En Las Escrituras Y Pues Esta Sería Una Oportunidad Claro Suponiendo Que El SoundCloud Si Nos Conviene Y Si No Pues No Importa De Todos Modos Esta Plática Se Debe Llevar A Cabo Porque Eventualmente Vamos A Tener Que Trabajar Juntos Pero La Única Forma Que Va Funcionar Es Si Se Establece Muy Claramente Un Propósito Con Todo Detalle Y Que Se Que Haga Cuenta De Cada Cada O sea Moneda Que Se Invierta Y A Donde Va Y Que Hizo Y Donde Esta La Evidencia Para Demostrar Comprobar Que Se Hizo Y Se Gasto De Hecho Que Vamos A Decir Ahorita Se Nos Ocorría Ah De Hecho En El Capítulo Treinta Del Libro De Éxodo Y En El Capítulo Treinta Y Cinco Creo Que Se Repiten Las Cosas Voy A Buscarlo Rápidamente Aquí Porque Es Incluso Bueno A Mejor Es El Capítulo Veintisiete Veintiocho No Recuerdo Pero Dice No Encenderáis Fuego Y Vinieron Los Hombres Como Cadenas Y Zarcillos A Ver Es El Treinta Y Dice Y Tomaron De Delante De Moisés Toda La Ofrenda Que Los Hijos De Israel Habían Traído Para La Obra Del Servicio Del Santuario A Fin De Hacerla Y Ellos Le Traían A Una Ofrenda Voluntaria Cada Mañana Vinieron Por Tanto Todos Los Maestros Que Hacían Toda La Obra Del Santuario Cada Uno De La Obra Que Hacía Y Hablaron A Moisés Diciendo El Pueblo Trae Mucho Más De Lo Que Es Menester Para La Atención De Hacer La Obra Que Jehová Ha Mandado Que Se Haga Entonces Moisés Mandó Pregonar Por El Campo Diciendo Ningún Hombre Ni Mujer Haga Más Obra Para Ofrecer Para El Santuario Y Así Fue El Pueblo Impedido De Ofrecer Pues Tenía Material Abundante Para Hacer Toda La Obra Y Sobraba Entonces No sé En uno De Se Hizo Y Dios Dijo Que Haga Luz Y Aquí Hay Luz Y Dios Dijo Que Era Bueno Y Es Bueno Y Dios Dijo Esto Y Esto Se Hizo Entonces El Plano Y La Confirmación Ahora Pues Si Es La Pregunta Que Hacemos O Sea Que Hacemos Están De Acuerdos Que Ocupamos Hacer Presentaciones En Vivo A Su Horario Para Que Cada Semana Por Ejemplo Tengamos Una Fecha Y Un Horario En El Cuál Todos Puedamos Convivir Juntos En Vivo O Al Menos Organizarnos Y No Esperar A Los Vídeos Que Subamos A Youtube Así Pues A Sorpresa O Cualquier Hora Sin Horario Sin Tiempo O Que Hacemos O Quizás Sea Posible Subir Los Vídeos A Youtube A Un Cierto Periodo De Tiempo No Sé Hay Muchas Formas De Solucionar Los Pensamientos O Las Ideas Que Presentamos No No Tienen Tienen Ser De La Forma Que Nosotros Hemos Dado Ejemplo A Cómo Hacerlo Cada Quien Puede Pensar Por Sí Mismo Pero Si Ocupamos El Apoyo En Razonar Acerca Del Tema Para Ver Que Es Necesario Pero Si Se Ocupa Hacer Algo Me Disculpo Por No Haber Entendido La Necesidad De Esto Anteriormente Pero Ahora Si Lo Tenemos La Asistencia De La Mente De Cada Uno Para Llegar A Una Mejor Solución A Nuestro Presente Pues A Nuestra Presente Circunstancia Shalom